Música Muy buenas a todos, bienvenido y bienvenido, estamos quedando un nuevo video Y esta vez estamos en Chacalad de episodio número 12, creo recordar Y bueno chicos, como podrán estar viendo de fondito ahí al ladito mío Estarán viendo la quarry, si ya está la quarry, ya hice los palitos estos que necesitábamos Estos de aquí los Ender Marker, ya los he terminado de craftear, los 4 necesitamos, 4 si más no recuerdo Y bueno, ya está todo listo para que funcione Y pues nada, me crafté otros Ender Flux porque ya saben como se craftean, super fácil O sea, super fácil, vamos a ver aquí, Ender Eh, Ender, eh, ah ok, Ender Fuck me, uh, Ender, ahora Ender, 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 Flux, Flux, Flux ¿Dónde estás amiguito? Amiguito Aquí está, que se craftean así, super fácil O sea, super fácil y sin excepción de la obsidiana Que por cierto, antes de entrar con la quarry Vamos a hacer una cosa que es una especie de granja de obsidiana Porque como pueden ver aquí me hice otro Ender Thermic Pump Esto es de aquí, me hice otro Puse un Furnace Generator Que solamente necesita algo que queme para que genere energía Y lo que hice ahora es un canal para que me dé agua Ok, o sea, vamos a extraer agua evidentemente Como pueden estar viendo por acá, o sea, ya está quitando aquí agua Lo preferible de hacer esto es en un océano Pero bueno, eh, da totalmente igual O sea, me da totalmente igual Solamente lo voy a usar un rato Si es que antes no se se cae ese río Pero bueno, vamos a usarlo porque Eh, voy a Si es que no me demoro Ignos Strudel creo que es el que tengo que craftear La verdad es que no estoy de todo seguro Pero bueno, a ver, vamos a hacernos unos Neumatic, una Neumatic 0 Así, ahí está Vamos a craftearnos unos cuantos Que por cierto, eh, ahí como pudieron haber visto Ahí me estuve haciendo unas cuantas cosillitas Pero bueno, ahí está Pum, 23 Neumatic 0 Para que no falte nunca Eh, Copper Gear que se craftea con Me va a servir solamente para una, ¿verdad? Solo para una, sí Vamos a agarrar más cobre Eh, necesitamos dos más Sí, uno, dos Ahí Y uno más de hierro Para el pistón Ajá Así Y así Ahí está Igneus Extruder Ahora por favor dime que es este que busco Oh, sí Es este Bueno A ver Les, les explico Les pongo el corriente Eh, espérate ¿Y mi llave? ¿Y mi llave? ¿Dónde está mi llave? Mi fucking llave La Grunge ¿Dónde está la Grunge? Oye ¿Dónde está la Grunge? No la tengo ¿Qué pasó? Grunge Bueno pues Me voy a craftear la del enderío Electrical Steel ¿Cómo se crafte? Ay Dios Bueno Igual y me la crafteo solo más tarde Sí, sí, sí Me la voy a craftear más tarde Mientras me voy a craftear esta ¿Y ahora qué rayos haces esto? ¿Por qué me estás dando esto, Esparta? Bueno Vamos a agarrar Eh, unos cuantos Tanques Aquí están Unos cuantos tanques Vamos a poner por aquí Uno y por aquí otro Y vamos a agarrar Tinta naranja Ok Tinta naranja Sí, porque yo tengo el El de lava Ok, el de lava lo tengo Ah, no Con tinta rojo Con uno rojo En el medio Ok Entonces Agarramos Esto Me lo llevo Ok Y hago esto así Ah Eh Sí Y entonces esto Ah, ahí está Lava Excelente Ahora si yo pongo Por ejemplo aquí Fluid Conduct En teoría Esa máquina No necesita Energía Así que está bastante bien Si yo pongo por ahí Unos Fluid Conduct Lo que va a suceder Es que va a llevar lava Y va a llevar agua Ok Y yo lo que debería de poner Por ejemplo Es un Llava Barriel Voy a agarrar uno Fluid Conduct Fluid Conduct Fluid Conduct La Vocalization Lo tengo Esto está muy alto Ahí Esto está muy alto Y no tengo Ah, sí, aquí está Ay, gracias Muy bien Debo de Modernizar aquí A ver Entonces pongo esto aquí Y esto aquí Y esto lo pongo aquí arriba Ahora Voy a configurar Esto aquí es Input Input Output Esto fuera Fuera Eh, fuera Y fuera Ok Ok, y ahora aquí le doy Así Aquí le doy Extraer Todavía no Aquí le doy Extraer Le pico Ok Esto se llena de lava Ok Ok, yo quiero que me haga Obsidiana Esto Extraer Y esto se llena De agua Muy bien Y ahora En teoría Ahí está Ahí está Esto ahí va A su rollito Y ahí va Ahí está Y me va generando Obsidiana Excelente Esto que están viendo Por aquí Esta cosa rara Que están viendo Es porque me he instalado Otro mod Si, otro mod más Llamado Agricraft Que en el siguiente episodio Lo vamos a ver Eh, sin duda Ok Vamos a ver en el siguiente episodio Eso De momento De momento De momento Nail No lo vamos a ver Bueno pues Vamos a irnos Hacia nuestra zona Miren un zombie pigman Hola Muere Muere No soltó nada Pero bueno Vamos a irnos Hacia la zona de quarry Aquí tengo una zona de quarry Excelente Claro Te vas a la zona de quarry Sin la quarry Evidentemente A ver tú Eh Con Eh Y mi mazo Y mi hammer Y mi super hammer Eh Y mi hammer Aquí está Uy no lo vi Se los juro No lo vi What Super raro esto Muy bien Entonces Esto fuera Me llevo esto Me llevo esto 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 Y esto Y ahora si me voy A la quarry Uy esto ya lo puedo tirar Sabes No me interesa Donde quiero poner yo La quarry La voy a poner aquí Sabes Justamente aquí Ok Aquí voy a poner la quarry Aquí Aquí Muy bien Y ahora yo Eh Bueno no Porque esto está Muy pegado La voy a poner entonces A ver Vamos a buscar un lugar Apto Para una quarry Y es que todo está feo Así que la voy a poner Aquí mismo Aquí Muy bien Entonces yo quiero Que Ok Quiero que de aquí Vengas hasta acá Por ejemplo Bueno un poquito más Vengas hasta acá Y se conecta Ajá Se conecta la de acá Excelente Y ahora Y ahora También quiero que te vengas Para acá Hasta aquí Ok Ahí Se conecta Muy bien Vamos a ver que más nos pide Porque esta cosa te pide requisitos A ver Come Eh Ahí está A ver Dice Ender marker Quarry marker Ajá Quarry marker Pues incumplido Ok Entonces hago esto para acá Hacia allá Todo lo que yo quiera Por ejemplo Por aquí Aquí Así Y entonces esto se enlaza con el de allá En teoría No 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 es así Es que yo estoy yendo muy arriba Ok 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 Ya entendí Fuera tú Y tú Ahí Ahora sí Ya decía yo que algo estaba pasando Muy bien Entonces esto ya está completo ¿No? A ver Sí sí Muy bien Ya está completo Ahora lo único que falta Es ponerle esto aquí Ok Esto aquí va a caer todo Todo lo que suelta la quarry Y ahora Faltaría poner Los dynamo Donde los tengo Dynamo 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 Aquí está Que los vamos a poner De la siguiente forma Vamos a Poner aquí cable Ok Cable 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 Vamos a Minar No Bueno No vamos a Minar Vamos a darle Aquí Uno Dos Tres Cuatro Acá El gallito Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Ok Ok Y ahora Colocamos Esto aquí Por ejemplo Le pongo el canal de lava Muy bien Se cambia el canal de lava Excelente Y ahora Con esto Hacia Acá Eh Hacia acá Y de momento Ok de momento Porque cuando pongamos Magmatic Dynamo Abajo Vamos a cambiar Estos de aquí Ok Estos de aquí Los vamos a cambiar Para abajo Cuando pongamos aquí abajo Magmatic Dynamo Pero de momento Se va a quedar así Ok Entonces Conectamos Así Aquí Desconectamos Porque la verdad Da igual Aquí también Desconectamos Porque da igual Dislabel Dislabel Y Eh Desactivado Y desactivado Ok Entonces Aquí le doy A ver Espera Porque no quiero tragedias Ni nada Aquí le doy Extraer Esto va Para todos Voy a ver Que se enciendan Ok Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Me van generando Energía Van generando Energía Todos Excelente Y entonces Si yo le conecto Aquí Directamente Va a empezar A romper A ver Quiero ver Oh Pues si Pero donde En donde Esta rompiendo Es mi pregunta Aquí No Aquí No En donde Está rompiendo Desde abajo Arriba Tal vez Oh 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 Bueno Vámonos a casa Oh Genial No Ok Y entonces Ahora Si yo pongo Por ejemplo Aquí abajo Este cofre Llega Ah pues Si mira Oh Ok 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 Tranquilo Ok I got it Muy bien Vamos a romper esto Ok Vamos a romper Todo esto Por ejemplo Y aquí Y aquí Vamos a hacer Una zona De Una zona De Almacenamiento En el próximo Episodio Ok Así Oh Entonces así Funciona el acuario Bueno Vamos a ponerlo aquí De momento Ok Ahí se va llenando Poco a poco Podemos meter Por ejemplo Algunos ores Simulando que ya los recolecto Ok Ok Me aparece perfecto Y miren la textura Mira esa textura Papu Mírala Oye Está muy bien Está demasiado bien Y yo aquí sigo generando Experiencia Dios mío Espero que les haya gustado Mucho el episodio Del día de hoy Y recuerda Que me puedes seguir En mis redes sociales En Facebook Como Twitter Los enlaces están abajo En la descripción De este hermoso Y sensual video Y pues nada Si te ha gustado Si te ha servido Si te ha entretenido Le puedes dar Un buen like azul Y en la descripción Color roja Que te ha traído el día Y pues nada Nos vemos En próximos videos Y por cierto Cosa que no dije Hice por aquí Un armor stand Puse la armadura de mana Y me hice una armadura De Eh Tanium Si de Tanium Es super encantado O sea Encantada Todo lo que da Me dejé el casco de mana Básicamente porque El casco de mana Me deja ver los nodos Porque Ya saben que lo junté Con un Google Off Revealing Que aparte tengo 5% en descuento de BIS Y pues nada Nos vemos En próximos videos Adiós Ya les quiero explicar Esto de Agricraft Porque es Increíble Te facilita La vida La vida Increíble